El senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décima del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de política exterior. Muchas gracias, estimada presidenta Consuvenia. Efectivamente, como señalaba la presidenta, vengo a presentar un decreto por el que se reforma la fracción décima del artículo 89 constitucional, en donde, como todos sabemos, se establecen los principios que debe observar el presidente de la República en la conducción de la política exterior mexicana. Y los principios que nosotros consideramos que se deben añadir a esta fracción décima del artículo 89 constitucional son el principio de fraternidad y de solidaridad. Actualmente, como sabemos, hay siete principios que se establecen ya en esta fracción, siendo la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Entonces, a estos principios ya establecidos se añadirían, como dije, el principio de fraternidad y de solidaridad. ¿Por qué? La relación entre las naciones que conforman la comunidad internacional se vio sacudida por los eventos que hemos vivido los dos últimos años. Primero, con lo de la llegada de la pandemia del SARS-CoV-2, que generó un antecedente, más bien provocó unos efectos y una crisis sanitaria y económica que no se habían vivido. No teníamos desde hacía muchas décadas un evento que hubiera transformado tanto las relaciones entre las naciones. 6.26 millones de personas fallecieron a causa del coronavirus, 522 millones de personas han sido contagiadas por este virus. Es evidente que eso tuvo un impacto en el planeta, que hace necesario que nos replantemos los principios en los que se deben de basar las relaciones, no sólo principios que debería de observar México, sino que también a través del ejemplo que dé nuestro país, sirvan para que otros países lo adopten, como han ido adoptando también los principios en los que nos basamos. Muchos países, compañeros, sobre todo del continente africano, se vieron rebasados en sus capacidades para atender la emergencia sanitaria, primero en la atención médica y después en un segundo momento se vieron rebasados en la aplicación de las vacunas. Hay datos, imagínense nada más, que señalan que el 90 por ciento de las vacunas fueron captadas y a veces retenidas por el 10 por ciento de los países, imagínense, 90 por ciento de las vacunas sólo quedaron en el 10 por ciento de los países, eso no puede ocurrir. Después añadimos otra crisis que se presentó, que es la crisis alimentaria que está presentándose como consecuencia también del conflicto armado que mantienen Rusia y Ucrania en el este de Europa, que también va a tener una afectación principalmente en los países más pobres, en los países que están en vías de desarrollo. Y eso también tenemos que acabarlo, porque miren, la apatía y el egoísmo que a veces han tenido los países desarrollados tiene un efecto dual, no sólo en los países en desarrollo, sino también en las economías y en la sociedad de los países desarrollados. Por eso creemos que es necesario agregar estos dos principios de fraternidad en un contexto idóneo, porque también el continente americano, prácticamente en la zona latinoamericana y del Caribe, está viviendo una transformación que hay que aprovechar para generar mayor unidad regional. Con los cambios que se han dado recientemente en Colombia y que probablemente se den en Brasil a finales de año, generan un escenario perfecto para crear una unidad que también sirva o se sirva más bien de estos principios de fraternidad y de solidaridad a los que me refiero y que ha encabezado, también hay que reconocerlo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por eso esperamos contar con su apoyo, compañeros senadores, una vez que sea presentada, porque recordemos que es una facultad exclusiva del Senado de la República, conforme al artículo 76 constitucional, analizar la política exterior del gobierno de la República. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros, por su fina atención. Se turnan las comisiones.